Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En Michoacán, los recursos forestales representan la base y sustento de desarrollo de 4.3 millones de habitantes. También somos líderes nacionales en la producción de resina y se comercializan 500 mil metros cúbicos de madera al año, señaló Guillermo Salas, presidente del Comité Organizador del Sexto Congreso Forestal Latinoamericano. Los bosques aportan más del 80% de la producción del país para la fabricación de papel, madera y muertos. Bajo el eslogan, Latinoamérica en armonía con la sustentabilidad de los recursos forestales y el medio ambiente, este congreso tiene como propósito promover el comercio internacional de maderas tropicales y templadas, aprovechadas legalmente. Este congreso, que se realizará del 20 al 24 de octubre en Morelia, es para alentar a los participantes a apoyar el desarrollo de la repoblación de los bosques. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Gracias. Gracias.